Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de luisjovell.com teniéndole un nuevo programa o un nuevo episodio de nuestra serie llamada Estudios sobre el calvinismo. Y en esta ocasión quisiera hablar acerca del tulip, el famoso tulip. Y esto no es nada criticando al tulip en sí. Yo creo que el tulip es una buena herramienta para enseñar ciertas ciertas doctrinas bíblicas y eso lo vamos a ver también en este estudio. Pero esto es una recopilación de cuatro entradas que hice hace siete años en mi blog. Y en esta ocasión la he querido poner en audio para que toda la gente lo esté oyendo, todos aquellos que estén dispuestos a oír esto. Pero también porque he visto que he hecho un cuantos errores y los quiero arreglar. Pero es para poner disponible, hacer disponible estos estudios en el formato audio y también para subirlo al YouTube y así poder todos poder aprender. Y acerca de dónde viene el tulip. Hay muchos mitos del tulip. Y muchas personas piensan que esto es lo que ha representado al calvinismo históricamente. Pero vamos a ver si es cierto o no esto. Así que comencemos. ¿Es tulip la posición histórica del calvinismo? He venido diciendo en las últimas semanas que hablaré de cómo el tulip no ha sido siempre el acrónimo por el cual el calvinismo se ha conocido. Para comenzar, esta conversación comenzaré con un diagrama que está al final del capítulo del libro por Kenneth J. Stewart. 10 Myths About Calvinism, Recovering the Breath of the Reformed Tradition. O como en español sería, 10 mitos acerca del calvinismo recobrando la anchura de la tradición reformada. Que es por Downers Grove, Inter-Var City Press, 2011. Titulado Tulip is the Jarstick of the Truly Reform. O Tulip es la regla de los verdaderos reformados. Y me gustaría comentar de que cuando yo leí este libro estaba en un retiro pastoral. Y yo, aunque nos dieron material para leer, yo me llevé este libro. Y este libro fue el que me lo leí hasta las altas horas de la noche. Me lo terminé en esos tres días. Así que yo lo recomiendo. Una vez más, el título es 10 Myths About Calvinism, Recovering the Breath of the Reformed Tradition por Kenneth J. Stewart. Este diagrama sigue desde el año 1900 hasta el presente. El uso del acrónimo Tulip. De interés será ver que aún aquellos que ocupan el Tulip no hacen un uso uniforme de él. Unos como J. I. Packer no lo usan. Y es más, lo ven como un sistema deficiente que no representa la fe reformada. Otros, como el caso de Timothy F. George, no solo rechazan, sino que proponen un nuevo acrónimo en el caso que de él, roces. Así que de tulipanes muchos comenzarán a poner rosas. Roses es rosas en inglés. R.S. Sproul, aunque usa tulip, lo transforma en otra cosa que los nuevos reformados no podrían reconocer el día de hoy. Lo que queda bien claro es que la primera vez que tulip se encuentra en una publicación fue hasta en el año 1932. No hay pruebas contundentes que puedan aportar que el acrónimo ha sido usado de una forma uniforme durante la historia del albinismo. Seguiré el tema a más profundidad en los próximos minutos, pero será de mucha sorpresa para muchos que creen que líderes como Spurgeon mantenían los cinco puntos del albinismo tal y como los mantienen los nuevos reformados el día de hoy. Que aunque Spurgeon reconocía que existían cinco puntos del albinismo, no eran los mismos que he visto ser debatidos una y otra vez en Facebook y en otros lugares en Internet, como también en libros, han defendido al tulip, creyendo que proviene del signo de Dorto. En general, estos son jóvenes con muy poco interés en saber la historia del albinismo, sino más bien interesados en defender su fe que acaban de abrazar. Voy a leer entonces el diagrama que mencioné al principio. El diagrama está, hay tres títulos, autor, título y año, usualmente es el libro. De ahí sigue, si ocupan el tulip, ese será un sí y un no, y veremos unos comentarios. Comenzaremos por Richard. Y antes de comenzar me gustaría apuntar de que muchos de los nombres calvinistas que van a oír en los siguientes minutos son de personas que en sí el calvinismo latinoamericano no los conoce ni los menciona. Usualmente solo se conoce a Joel Vicky y personas de ese estilo. Aquí van a oír nombres de calvinistas en Estados Unidos que jamás los han oído en Latinoamérica. Bueno, comienzo. Richard Mao. Calvinism in Las Vegas Airport. O el calvinismo en el aeropuerto Las Vegas de 2004. ¿Usa el tulip? Sí. Comentarios. Un acercamiento apologético es tomado. Algunas orillas duras de los puntos son removidos por medio de un método generoso de exposición. La suposición que los puntos representan a Ador no es cuestionada. Robert Peterson y Michael Williams. Why I'm not an arminian? ¿Por qué yo no soy un arminiano? 2004. Tulip usado. No. Este libro provee una exposición de diferentes críticas separando a las posiciones calvinistas y arminianas. No es una defensa del tulip, pero una exploración de la predestinación, perseverancia, libertad humana, inhabilidad, pegaminosa, la operación de la gracia y el diseño de la expiación. Un acercamiento apologético. James Boyce y Philip Riken. The Doctrines of Grace. La doctrina de la gracia. ¿El tulip es usado? Sí. Un acercamiento apologético es tomado. Total se convierte en radical. Limitado se convierte en particular. Irresistible se convierte en eficaz. Pero aún la antigua suposición que estos puntos renombrados representan a Dorr mismo es mantenida. Timothy F. George. Amazing ingreso. Gracias que es amazing. Qué gracia que sorprende. 2002. ¿Tulip usado? No. Un acercamiento apologético para personas no previamente familiarizadas con o sospechosas de doctrinas calvistas. Un nuevo acróstico es propuesto. Roces. Depravación radical. Gracia superadora. Elección soberana. Vida eterna. Singular o particular redención. Roger Dickel. Standing Ford. 2002. O estando de pie. ¿Usa el tulip? Sí. Un acercamiento apologético. Tulip es dicho ser ahora bien tradicional. Total se convierte en radical. Incondicional se convierte en particular. Irresistible. Se convierte en efectual. Limitado es anunciado como un nombre completamente equivocado. R. Es Sproul. Grace unknown. 1997. O gracia desconocida. ¿Se usa el tulip? Sí. Un acercamiento apologético. Tulip es aprobado y después modificado. Total se convierte en radical. Incondicional se convierte en soberano. Limitado se convierte en efectual. Perseverancia se convierte en perseveración. Y se fijan. Están siempre. Aunque usan el tulip. Lo transforman. R. Sproul. O R. Sproul. Lo transforma en algo que muchos objetarían. Seguimos. John R. DeWitt. What is the reformed fate? What is the reformed fate? Que es la fe reformada. 1981. Si usa el tulip. No. Apologético. El significado de los cinco puntos son rápidamente pasados de alto a favor de cinco otras preocupaciones. Arthur C. Custence. The sovereignty of God. La soberanía de Dios. 1979. Si usa el tulip. Sí. El énfasis es la gracia soberana. Es en la gracia soberana. Acá los puntos del tulip. Se les da una exposición inquebrantable en 140 páginas. Pero aún así, evidentemente, en la página 83, el autor hace claro que él ha tenido de vista los canones de Dort. Edwin Palmer. Five points of Calvinism. Los cinco puntos del calvinismo. 1972. Usa el tulip. Sí. Apologético. Comienza distinguiendo la depravación total, la que él afirma, de la depravación absoluta, la que él afirma es el caso solo ocasionalmente. Jack Seaton. The five points of Calvinism. Los cinco puntos del calvinismo. 1970. ¿Ocupa tulip? Sí. El énfasis es en la gracia soberana. Seaton prontamente va a trabajar para clarificar lo que la depravación total no quiere decir, etc. Aún así, él acepta sin ninguna crítica que tulip nos está dando el mensaje de Dort a nosotros. Steele y Thomas. Five points of Calvinism. Los cinco puntos del calvinismo. Por un diferentes autores. 1963. ¿Ocupa tulip? Sí. Un acercamiento de gracia soberana. Los puntos son mantenidos de acuerdo al acrónimo, aunque limitado y particular son usados intercambiablemente. Hay una apariencia, pero solo una apariencia de una paráfresis de Dort. J. I. Packer. Ensayo de introducción a Owen. 1959. No. No ocupa el tulip. Tulip es mencionado, pero Packer no usa este sistema. Él argumenta que este sistema es deficiente y esto puede crear consternación entre algunos. Ben Warburton. Calvinism. Calvinismo. 1955. ¿Ocupa el tulip? No. Parece estar más orientado al RU que a US. Y ustedes pueden ver la entrada al blog con respecto a esto. Predestinación. No elección incondicional. Redención particular, no expiación limitada. Invencible, no gracia irresistible. Recordativo de los escritores del siglo XVIII y XIX. Loren Botner. Reform Doctrine of Predestination. La doctrina reformada de la predestinación. 1932. ¿Ocupa el tulip? Sí. Tulip es introducido por primera vez en un libro publicado. Aún así, Botner no proclama ninguna originalidad al introducirlo. Puede ser justo inferir que ya ha encontrado el tulip en circulación. Será menos matiz cuando en 1983 él reitera los puntos del tulip en su panfleto. El panfleto es la fe reformada. Que la fe reformada es más grande que el tulip parece haber desaparecido. BB Warfield, Plan of Salvation, 1915, Works, o los escritos, volumen 5, 1999. No, él no usa el tulip. En su Works o trabajo o escritos de página 363, Warfield describe a Thor como reacertando la doctrina fundamental de predestinación absoluta, redención particular, depravación total, gracia irresistible y la presencia de los santos. Acá tenemos tres elementos del tulip. Es probable que Warfield proveyó el material del cual Botner, 1932, desarrolló el esquema tan familiar a nosotros. De otra perspectiva, Warfield meramente refleja la diversidad de definición que William Bale, nota número 15, reporta en 1913. ¿Es el tulip la posición histórica del calvinismo? Dos. Un vistazo al siglo XX y XIX. En esta segunda entrada de esta serie, comenzamos en el capítulo del libro por Kenneth J. Stewart, 10 myths about Calvinism, titulado Tulip is the Darstick of the Truly Reform, o Tulip es la regla de los verdaderos reformados. En la primera, vimos el apéndice del capítulo donde Stewart demuestra la variedad de posiciones sobre lo que el tulip representa. En esta ocasión estaré trazando la historia del tulip en el siglo XX y el XIX. Pero antes de eso, Stewart define dos escuelas dentro del campo reformado que se adhieren al tulip. Estas escuelas son la escuela de la gracia soberana y la escuela apologética. Comparto las descripciones de Stewart de estos bandos a los que paso a explicar en más detalle. El énfasis de la escuela de la gracia soberana es que Dios tiene un propósito omnipotente en su gracia lectora hacia personas que son parte de la humanidad caída. Para los de esta escuela, el acrónimo tulip es sacrosanto, una fórmula histórica de la fe, pasados por los antepasados a ellos en este tiempo. Cualquier diferencia con el tulip se equivale a una actitud contraria a la Biblia y al Evangelio. La escuela de apologética no pone abajo las posiciones de los de la escuela de la gracia soberana. Están conscientes que si las letras del acrónimo tulip, como total depravación, expiación limitada y la gracia irresistible, pueden ser problemáticas. Estos están dispuestos en alterar el acrónimo para dar a mejor entender los puntos del acrónimo. Leyendo el diagrama de la entrada anterior, los lectores se pueden dar cuenta que estas posiciones o escuelas están bien marcadas en las líneas reformadas del día de hoy. Stewart concluye que estas dos escuelas o posiciones trabajan bajo un errado entendimiento. Y el errado entendimiento es que el tulip es histórico, o sea, es la posición mantenida desde el Sino de Dorp para resaltar este error. Stewart nos lleva del siglo XIX al siglo XVII. En esta entrada nos estaremos concentrando en el siglo XX y XIX. El uso retrospectivo de los cinco puntos. Siglo XX. Fue en el libro de David A. N. Steele y Curtis C. Thomas, The Five Points of Calvinism Defined, Defended, Documented, Los Cinco Puntos del Calvinismo Definido, Defendido y Documentado, publicado en 1963, que ayudó a popularizar el acrónimo tulip. En 1971, el liberador reformado Lewis G. Spitz desaprobaba del acrónimo y habló de la caricatura familiar del calvinismo. Al referirse al tulip, L. A. Ellis usó el acrónimo, pero lo llamaba ya en 1953 una herramienta memónica o una herramienta de memorización. Pero podemos encontrar aún más antes la mención del tulip y no en un libro de teología. Es en un periódico neoyorquino llamado The Outlook en 1913. El escritor William H. Veo relata que oyó el acrónimo ocho años antes por un Dr. McPhee. De esto, el tulip era muy diferente al moderno. Por ejemplo, la U representaba la expiación universal. Stuart provee el artículo en el apéndice del libro, en las páginas 291 y 292. En el artículo vemos que dentro del calvinismo, los cinco puntos eran fluctuantes de tiempo en tiempo, de nominación reformada a otra y de teólogo a teólogo. Al final del artículo se dan cinco versiones de los cinco puntos del calvinismo de esa época que no siempre están de acuerdo con el acrónimo moderno. El uso retrospectivo de los cinco puntos, siglo XIX. Robert C. Daphne, 1820-1898, comienza su libro criticando el título del mismo. Este título, los cinco puntos del calvinismo, no es tan correcto o de valor. Lo uso para hablar de ciertos puntos de doctrina, porque a la costumbre los ha hecho familiares. Aunque el título era sobre los cinco puntos, Daphne no expuso la gracia irresistible. Otro punto que divergió del entendimiento actual del tulip fue en el lenguaje. No habló de la excepción limitada, pero sí de la redención particular. El anglicano William Parks, en sus sermones de cuaresma en 1856, que fueron publicados bajo el título, Sermones sobre los cinco puntos, Los puntos tocados fueron total caída del hombre, elección, reacción particular, llamado efectivo y perseveración final. Stewart menciona a dos personas más, un escocés y un canadiense, Horatius Bonner y Thomas McCullough, respectivamente, que también mencionan cinco puntos del calvinismo. Pero el que es de interés comentar sobre esto es el venerado Chao Spurgeon, 1834-1892. En su grafía, Spurgeon, The Early Years, Spurgeon en sus años que comienzan, o tempranos, 1834-1851, en la página 168, su explicación de los cinco puntos es muy diferente a la que ahora tenemos. Si algo podríamos concluir de este breve estudio sobre los rines y uso del tulip en los siglos XX y XIX, podemos ver que lo que sí ha sido consistente es que siempre se han considerado que hay cinco puntos que forman la identidad del calvinismo. Lo que menos ha sido consistente es un consenso de lo que componen esos cinco puntos. A continuación, veremos el uso del tulip se podría remontar al siglo XVIII o a su propia concepción en el siglo XVII, en Dort. Es tulip la oposición histórica al calvinismo. Número tres, tulip en el siglo XVIII. Hemos visto cómo el acronismo ha significado cosas diferentes en los siglos XX y XIX, pero al remontarnos al siglo XVIII, como pasó en el siglo XIX, no podemos encontrar el tulip exactamente después del tiempo cuando ocurrió el Sino de Dort y la Asamblea de Westminster. Studer recuenta una pugna entre dos anglicanos, Thomas Scott y Thomas Howeys, con su bispo, George Tomlin. En sus dos obras por Tomlin, Elements of Christian Theology o Elementos de la Teología Cristiana y Refutation of Modernism o Refutación del Calvinismo Moderno, publicados en 1801 y 1811, dos cosas fueron acusadas en contra de Scott y Howeys. Uno, que en la caída de Adán, todos sus descendientes perdieron toda distinción de bien o mal. Dos, que su prédica de justicia libre llevaría a la negación de buenas obras. Entonces, Howeys y Scott respondieron a Tomlin, no apelando a un sistema calvinista, pero apelaron a lo que ellos llamaron nuestra cristiandad común, a lo que se referían a todas las cosas en común con todos los cristianos bíblicos. En su respuesta, tocaron los puntos que Tomlin tocó en sus obras. Pero es de interés ver que ellos, junto con los reformadores ingleses presentes en Dorp, prefirieron referirse a redención general, pero aceptaban que muchos no creían lo mismo. Esto es mencionado en el libro de Scott, Reply to Tomlin's Refutation of Calvinism, o Respuesta a Tomlin's Refutación al Calvinismo. Fue Thomas Scott el primero que hizo los canones de Dorp disponibles en inglés de latín en 1804, en Silogui Confessing Newman. Lo que más nos debe de asombrar, que la primera persona que hizo disponible Dorp al mundo de habla inglesa, parece no conocer la existencia de algunos puntos del Calvinismo, y mucho menos el Tulip. El autor de himnos Augusto Toplady, 1740-1778, en su lucha en oposición al arminianismo, de Juan Wesley, escribió dos libros, The Church of England Vindicated of Arminism, o La Iglesia de Inglaterra Vindicada del Arminianismo, 1779, y Historic Proof of the Doctrinal Calvinism of the Church of England, o la prueba histórica del Calvinismo doctrinal de la Iglesia de Inglaterra, 1774. En estas obras no llegamos más cerca a los cinco puntos del Calvinismo, de referencia como predestinación, la vida y regeneración por el Espíritu de Dios, y gratuita y revocable elección, de la cual una redención limitada necesariamente sigue. Solo esto tenemos, apunta Stuart, de la mejor fuente de información en inglés. Debemos denotar tres autores más de la época. Primero, veamos al bautista John Gill, que en su libro de tres partes, The Cause of God and Truth, o La Causa de Dios y la Verdad, defiende el Calvinismo, pero no usa el acrónimo, más bien, define la reprobación, elección, redención, gracia eficaz y perseverancia. Luego, el congresionalista Thomas Wrigley, 1667-1734, que en su Valley of Divinity, o Cuerpo de Divinidad, 1731, siguió el Catecismo Mayor de Westminster, similar en su defensa del Calvinismo representando Dorp, pero no toma el acrónimo para explicar el Calvinismo. Por último, John Edwards, 1637-1716, quien escribió dos volúmenes en defensa de los puntos del Calvinismo, Veritas Redux, y el segundo, The Scripture Doctrine of the Five Points, o la doctrina bíblica de los cinco puntos. Con su personal conocimiento de Dorp, Edwards menciona los puntos como los decretos eternos, libre albedrío y gracia y conversión. En su otra obra, The Scripture Doctrine of the Five Points, incluye en esos puntos la redención de Cristo y gracia universal. ¿Gracia universal? ¿No es esto totalmente en contra de los que el tulip representa? Y que con el libre albedrío, una vez más, vemos que aquellos que tenían conocimiento inmediato de Dorp, no comparten las conclusiones de los modernos nuevos calvinistas. Después de ver durante los primeros tres siglos posteriores de Dorp, que en sus más acérrimos defensores, no se aferraron a un método calvinista definido como tulip, no podemos decir que tal acrónimo sea posición histórica reformada o calvinista. Mis pláticas con calvinistas, en su mayoría jóvenes, o personas que eran arminianas y que por una u otra razón se convierten en calvinistas, siempre me dicen que el tulip representa las conclusiones del concilio de Dorp. Por lo visto, tal cosa no puede ser comprobada históricamente, y es más bien una mandra prendida de sus líderes que tampoco saben de la historia cristiana, y mucho menos del calvinismo. Stuart observa que, de los calvinistas del recién siglo XX, para atrás, vemos una flexibilidad sobre los cuales son, y que representan los puntos del calvinismo. Esto es, contrario a lo que vemos el día de hoy, que afinidad a los cinco puntos es una prueba de ortodoxia. Tanto Bodner como Palmer, como hemos visto anteriormente en el diagrama, aunque se refieran a los cinco puntos, los calvinistas también nos llaman a tener cuidado en equiparar la fe reformada o calvinismo con ellos. Bodner advierte en contra de una muy cerca asociación de los cinco puntos y el sistema reformado. Reform Doctrine of Persistination, página 59. Balmer dijo algo similar, El calvinismo no tiene cinco puntos y Calvino no es el autor de los cinco puntos. De gran asombro es que J.I. Packer, que ya vimos cómo rechazaba el acrónimo, ya en 1959 nos dice, No sería correcto simplemente equiparar el calvinismo con los cinco puntos, y los cinco puntos presentan la soteriología calvinista en una forma negativa y polémica. O en Muerte de la Muerte, Dead of Dead, 1647, página 5. Me pregunto si alguno de los jóvenes, o no tan jóvenes calvinistas, que de repente han abrazado el calvinismo, se han documentado sobre la historia del movimiento que ahora han abrazado. Me topo con jóvenes y maduros que defienden el tulip hasta la muerte, y cualquier ataque al acrónimo es un ataque al mismo cristianismo. Es el tulip la posición histórica del calvinismo. Número cuatro, el moderno tulip es una distorsión de Dort y la fe reformada. Muchos calvinistas modernos me mandan a leer a Dort, como que ellos supieran a calidad lo que Dort dice. Un ejemplo es la L en el acrónimo. Un ejemplo es la L en el acrónimo. Los calvinistas de antaño usaban lenguaje como expresión definitiva o redención particular, mientras que los modernos calvinistas, a quienes yo llamo nuevos calvinistas, usan la L como limitada. Mientras que el lenguaje de Dort es que la muerte de Cristo es abundantemente suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Canon de Dort 2.3 Teólogos calvinistas como Charles Hodge, en su Teología Sistemática 2, página 558, hace similar declaración, como también lo hace Robert L. Daphne en sus charlas de teología, página 527. Una vez más, las declaraciones de Spurgeon son muy aclaratorias para aquellos que pretenden hacer un calvinista de cinco puntos. Algunos piensan que es necesario a su sistema de teología limitar el mérito de la sangre de Jesús. Si mi sistema teológico necesita tal limitación, yo lo tenería al viento. C.H. Spurgeon, página 173. Por lo visto, Spurgeon detestaría la posición de los que defienden los cinco puntos el día de hoy. Citando a estos teólogos, junto con Spurgeon y al mismo Dor, demuestra que el calvinismo con el cual me encuentro es más histórico que el que ellos, los nuevos calvinistas, están queriendo presentar. Esta nueva posición ha llevado a muchos calvinistas a pensar que su posición es la única que representa no solo al calvinismo, sino a la cristandad. Esta forma de pensar es más bien sectaria y tiene más bien rasgos del fundamentalismo del siglo XX. Tulip, en vez de llamar a los creyentes a parar en unas doctrinas importantes, termina haciendo el calvinismo como la única expresión para el cristiano. Una y otra vez, soy llamado como bautista a someterme a Dort. Mi explicación siempre ha sido que yo no tengo por qué sujetarme a Dort, pues no soy reformado de la denominación, pero también porque no es un concilio económico que tendría entonces poder sobre toda la iglesia, a través de las denominaciones y confesiones, pero está disponible para estudios que demuestran donde los temas de Dort están en las escrituras como también en el resto de la teología reformada. Ejemplo, de estos son los libros por Cornelius Plantinga, A Place to Stand, A Reform Study of Creed and Confessions, y Henry Patterson, The Canons of Dort, Study Guy, o Los Canons de Dort, o una guía de estudio. Una vez más, estos libritos muestran más bien una posición histórica que las imaginaciones modernas sobre el calvinismo. Otro punto de ver es que aquellos que son priviterianos o reformados que no se sujetan a Dort, se tuvieran que dar cuenta que la confesión de fe de Westminster no es una fotocopia de Dort. Ejemplo de esto es que la CFW, o confesión de fe de Westminster, no habla de depravación total, mientras que sí tiene un capítulo de la caída del hombre. Explicación limitada no está en la confesión de fe de Westminster, sino que en un capítulo de Cristo el Medador. No está gracia irresistible, mientras que sí un capítulo llamado efectual. Si vemos estos ejemplos, podemos ver que aquellos priviterianos y reformados que se aferran al tulip no lo hacen por ser fieles a su confesión de fe. Concluyo y reitero que aquellos que se aferran a tulip como un resumen de Dort lo hacen a expensas de no saber lo que dice Dort, o reinterpretándolo de tal forma que hacen que diga algo que no quiso decir, y esto muchas veces es lo que se podría hacer como revisionismo. Pero el tremendo es que en este caso el revisionismo no toma lugar revisando las fuentes o los escritos originales, sino que está haciéndose pasar por algo imaginatorio. Vuelvo a leer. Concluyo y reitero que aquellos que se aferran al tulip como un resumen de Dort lo hacen a expensas de no saber lo que dice Dort, o reinterpretando de tal forma que hace que diga lo que no quiso decir. Es más, aquellos que pretenden que tulip resume los institutos de Calvino demuestran que los que los están leyendo buscando un concepto que Calvino jamás tuvo en mente o muestran que jamás han leído los institutos y solo repiten lo que han oído. Fue en el siglo pasado que el tulip apareció y ha sido en los últimos 40 años que este acrónimo y sus adherentes han tomado fuerza. Por más que quieran justificar su posición, esta no es histórica y no puede ser un credo o examen de ortodoxia, como muchos lo quieren usar el día de hoy. Aún ciertas letras en el acrónimo no han sido interpretadas uniformemente por calvinistas a través de las edades. Es tiempo de aceptar, ser parte del cristianismo y rechazar el aire de sectarista del tulip y el sentido de superioridad que éste le da a sus adherentes. En una cultura después de la guerra del Vietnam, que se convirtió tan divisiva, el tulip es una expresión de divisividad. Es tiempo que no sigamos con tal acrónimo y que volvamos a una fe histórica y bíblica. Yo le invito a seguirme aquí a Luis Jovel por medio de luisjovel.com como también mi canal en YouTube. Ustedes ponen Luis Jovel y le van a seguir mis videos. También le invito a que me sigan aquí en Facebook, en la página de fanpage de Luis Jovel o también en mi página personal de Facebook. Pueden seguirme. Finalmente, le gustaría invitarle a que se haga parte de luisjovel.com por medio de Patreon, que es una plataforma en la cual usted puede estar ayudando a las personas con 2, 5, 20, 30, 100 dólares al mes. Yo lo único que les pido es que de 2 o 5 dólares al mes para poder seguir con estos estudios, que 5 dólares al mes prácticamente es una taza de café. Si uno va a comprarlo afuera, yo le agradecería si usted me puede regalar una taza de café al mes por los próximos 12 meses. Así que con todo esto, que Dios les bendiga y hasta la próxima.